En las últimas horas el presidente constitucional de Honduras ofreció una conferencia de prensa en Santo Domingo junto a su par dominicano. Para nosotros en la República Dominicana, la defensa de la democracia en Honduras, la defensa de su constitucionalidad y de la legitimidad del gobierno del presidente Zelaya, representa una cuestión de principios. En nombre del pueblo de Honduras, que me honro en representar por voluntad soberana en elecciones libres, quiero manifestarles nuestro más sentido y sincero agradecimiento porque hoy es cuando más sentimos que las cosas que perdemos la valora no sólo nuestro país y nuestro pueblo que está en las calles sufriendo la represión de un golpe de Estado, sino los presidentes y los pueblos de América. Con anterioridad, el presidente Manuel Zelaya participó en un acto de solidaridad en la nación caribeña. El mandatario presidió la celebración junto a su homólogo dominicano, Leonel Fernández. Zelaya recibió honores militares en Santo Domingo. Mientras, desde Costa Rica, la canciller de Honduras, Patricia Rodas, dirigió un mensaje a su pueblo que se mantiene en protesta contra los golpistas. Este mensaje va dirigido a todo el pueblo hondureño que resiste. Nuestro presidente retornará y retornará en cualquier condición. Por su parte, el presidente costarricense Oscar Arias, en su papel mediador, expuso los pasos a seguir en el proceso. Y habrá que continuar con este diálogo. En este momento están los delegados, tanto del señor Micheleti como de Manuel Zelaya. Y bueno, yo pienso que, todo es relativo en la vida, pero yo pienso que sí ha avanzado bastante. La confianza internacional que se ha puesto en el premio Nobel del país centroamericano, al parecer, no la comparte el pueblo hondureño. En la negociación tenemos algunas reservas porque el mediador no es de confianza del movimiento popular hondureño. Él ha sido un enemigo del movimiento social centroamericano, ha sido impulsador de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, no es un hombre de confianza. Las protestas se mantienen en diversos puntos del país y los manifestantes afirman que el regreso de Zelaya no puede ser un asunto de negociación. La restitución del presidente no es negociable bajo ningún esquema. No queremos que haya impunidad para los golpistas. Queremos que haya una nueva constitución en el país. Hoy más que nunca se justifica y lo que estamos claros es que este país no va a volver a ser igual como antes. La derecha tiene que entender que el pueblo se organizó y está en pie de lucha para mejorar las condiciones de este país. Las organizaciones populares en Honduras cumplen este viernes la decimotercera jornada de resistencia pacífica contra el golpe militar. Les informó un equipo especial de la redacción internacional.